de la cual pueden obtener un montón de cosas en un pequeño periodo de tiempo conozco un montón de lugares donde el tiempo de utilización del gimnasio para los entrenadores y para los jugadores es muy limitado y siempre la preocupación del entrenador es cómo conseguir que los jugadores en ese corto periodo de tiempo consigan muchos lanzamientos este ejercicio lo llamo lanzamiento de línea de fondo empezamos con bandejas subo por la línea del trapéz vengo acá pase de pique viene acá con una bandeja viene al final de esta línea vamos a empezar no podés perder la pelota en un ejercicio metan las bandejas y tienen que convertir con contacto algunas veces tenemos los pads las colchonetas como para golpearlo alto, alto, alto una pequeña entrada en calor lo que hacemos siguiente vengo aquí siguiendo por fuera de la pintura antes de la marca en la caja y pedir la pelota ball, ball pedir la pelota la actitud de pedir el balón con tablero tiro con tablero tiro con tablero flexionar las rodillas bien las manos están listas para el tiro las manos van listas para el tiro pida la pelota la pelota 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 decir pelota pelota vamos a empezar vamos toda la serie ponemos un minuto queremos un minuto entero sin errar bandejas y también queremos trabajar por un minuto sin errar tiros con tablero y a medida que empezamos a aumentar la distancia hacia el vértice del trapecio vemos cuánto tiempo podemos durar sin errar empezamos con bandejas la progresión es bandeja tiros cortitos con tablero vamos a tomar un tiro con salto desde el vértice y quiero que los jugadores estén en condiciones de pedir la pelota quiero que pidan la pelota las razones por las cuales yo pido al jugador que pida la pelota es la primera si estoy abierto estoy abierto la segunda estoy preparado y la tercera es que quiero agarrar la pelota en mi ritmo si yo no llamo y no pido la pelota estoy en una situación de duda y no entro en mi ritmo